Es un marco muy bonito en el que disfrutaremos todos de ver las imágenes, pasar las 14 imágenes, habrá puntos de la Alameda que incluso lleguemos a ver hasta 10 imágenes, a los que nos apasiona esto pues nos parece un reto y nos parece muy bonito. Pero todavía arreglar más el exorno de todo esto, creo que quedaría todavía y engrandecería muchísimo más la Magna. La Magna, la Semana Santa de San Roque, la Semana Mayor de la Ciudad, ha ido creciendo en los últimos años. Hemos visto nuevas incorporaciones, nuevas imágenes que se han sumado al cortejo. Cuéntanos un poco cómo se ha trabajado en ese sentido, cómo se hace para que puedan incluirse dentro de la Semana Santa. Pues a medida que las hermandades han reconocido un cotitular dentro de ellas, la incorporación era directa, porque nosotros dentro de los estatutos tenemos recogido que la salida del Viernes Santo es prioritaria a la estación de penitencia de cada una de las hermandades. O sea, por ponerte un ejemplo, Buena Muerte por Historia no puede hacer su estación de penitencia el miércoles santo, pero sí está obligado a salir de la procesión Magna. Entonces, claro, al incorporar a la Virgen de la Amargura como cotitular dentro de su hermandad, está obligada. Para mi gusto deberíamos de recortar un poquito más la Magna, para mi gusto. Pero bueno, yo sé que eso es impensable, porque yo lo digo como organización, pero luego como cofrade y camarista de Virgen de la Amargura, si mi Virgen de la Amargura se queda sin salir el Viernes Santo, para mí sería un disgusto. Con lo cual, ahí hay un choque de... Pero sí, yo creo que es un poquito larga, que la procesión, poner 14 pasos en la calle, está muy bien, es muy llamativo, pero es un poquito larga. Nos está castigando el tiempo últimamente. Mucho. Algo nos estamos haciendo bien. Eso yo pensaba, lo que te digo yo, que estamos haciendo mal porque la climatología, si está ahí arriba, nos impide salir. Sí, este año cómo se toma, no sé, el tiempo, sabemos algo ya del tiempo, falta mucho tiempo todavía, pero bueno, sabemos algo del tiempo, si nos va a respetar, no lo queréis escuchar. Yo no lo quiero oír. Unos dicen que va a llover, otros dicen que va a ser un día estupendo, yo miraré a partir del Marte Santo, me preocuparé lo que me tenga que preocupar, y bueno, yo que soy persona evidentemente de fe, si no, no estaría en este cargo, pues yo creo que ya este año, porque además nosotros hemos hablado con el artísimo durante este año y hemos dicho, ¿qué estamos haciendo mal esto? Vamos a aborcarnos un poquito más. Y estamos trabajando en muchas cosas que no hacíamos antes. Entonces yo creo que este año va a estar contento. Sí, este año que va a salir, va a ser un día estupendo de sol, igual hace frío, pero habrá que aguantarse. No importa, no importa. Serían dos años, ¿no?, lo que hemos vivido. Hemos estado dos años sin salir. Dos años sin salir la magna, ¿no?, porque algunas han podido salir durante la semana, pero la magna no ha podido. No. Y ha hecho mucha pupa. De todas formas, siempre hablamos de las presiones, ¿no?, del momento, ¿no?, de la reunión previa, esos minutos antes de la hora de salir, que tú estás mirando el reloj y dices, sale, no sale. Pero claro, hay que pensar, bueno, primero el valor de todas las imágenes. ¿Cómo son esas reuniones? Porque claro, eso es una cosa que nadie ve, solo vosotros. Pues es una reunión muy tensa, porque se ha hecho una inversión y muchas ilusiones, las que están expuestas, preparadas para salir, y es una reunión tensa, porque además cada uno tiene una opinión, la decisión se toma democráticamente, allí lo que salga es lo que sale, ni yo decido nada, porque considero que los hermanos mayores que están trabajando conmigo tienen la misma libertad para poder elegir y mi voto cuenta como uno más, y es una reunión tensa. Independientemente de si salimos o no salimos, por el patrimonio y por todo lo que tenemos que conservar, luego está la parte sentimental. Nosotros tenemos mucho acceso a las imágenes, incluso hay un momento que, entre comillas, le perdemos el respeto de lo que realmente representan y las tratamos como meras imágenes. Las vestimos, las cambiamos, las limpiamos, pero hay mucha gente que está agolpada horas antes en la puerta de la iglesia, esperando salir a esa imagen, la cual la ha pedido durante todo el año, imágenes, estos dos de crisis, por un trabajo, por una enfermedad, y eso es lo que yo llevo mal. Te sigues emocionando. Sí, porque lo llevo muy mal, porque esa gente están ahí esperando a que nosotros les saquemos las imágenes para tenerla mucho más cerca de lo que durante todo el año no pueden. Y nosotros entramos en la iglesia con una facilidad increíble y nosotros... es mucho más accesible, y en esa gente son los que yo pienso, en las promesas, en los que la han llevado el ramo de flores con una fe inmensa. Esa es la parte que a mí me conmueve y la que no termino de recuperarme en un montón de días después. De todas formas, hemos visto imágenes muy bellas. Cuando la Semana Santa, la mano no ha podido salir y la gente ha entrado en el templo, ha sido otra forma de vivir. Sí, pero ya está bien. Sí. Evidentemente. El primer año es muy impactante. Evidentemente. Pero deja también, deja, yo creo que imágenes para reflexionar, ¿no?, para pensar. Es que es lo que te estoy contando. Cuando la gente entra y ve que está su imagen preparada para salir y se pone delante y empieza a rezarle y tú ves que están llorando y que le cantan una saeta y tú dices, mi alma, es que lo que yo estoy preparando para que salga durante todo el tiempo que estoy con la gestión, yo no le doy la suficiente importancia para lo que significa a una sola persona que tenga su fe puesta en esa imagen, ¿no? O sea, me parece tan bonito lo que hago cuando veo eso, aparte de que tiene sus partes, porque lo que yo hago realmente es la parte fea de la Semana Santa, yo hago la gestión, entonces, no es, esto no es bonito, esto es quebraderos de cabeza de donde saco, me tengo que reunir con esto y es mucho tiempo, ¿no? Pero cuando yo veo a una persona que está esperando que con mi organización y por supuesto mi equipo, porque yo soy la cabeza visible de muchísima gente que trabajan para mí, se emociona ante lo que hemos preparado, ahí dice tú, yo no me tiro cuatro años en el Consejo, me tiro 18, si hace falta, ¿no? Bueno, te voy a dejar que te recomponga un poco. Vale. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Gracias. Gracias.